tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal lo están atacando más que nada estamos en un nuevo capítulo al canal capítulo anterior ahora defendemos lo que viene a ser la aldea tan complicado no están atacando capítulo anterior permitieron los dioses lo que viene a ser diamante pero la armadura no sinceramente los encantamientos tampoco y tenemos una misión que es la anacleta ya no está mal le dieron de bajas del trabajo de las visiones y nada ahora está el cual no sé cuánto y que te consiste en la segunda visión que tenemos que hacer en lo siguiente bueno esto tenemos que poner mejor para cultivarlo porque todo te puse eso un desastre sí sí lo sé pero bueno tenemos que dar un stack de lo que viene a ser de hierro un stack de diamante y un estar de oro que lo que pasa que nos van a dar y nada más ni nada menos y ahora hablo de la mochila de diamante obviamente lo hicimos en el capítulo anterior y bueno no nos van a dar nada más ni nada menos que la por la segunda visión de unos lentes para bajo el agua para nadar y para respirar infinitamente digamos vamos a defender uno para el otro lado vamos a defender nuestra mansión sinceramente porque no están atacando vuelta nos dieron casa de vuelta capítulo anterior morimos con estos vamos 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 vengan perros vengan perros vengan que hacen en mi casa tenemos lo que voy a hacer no están defendiendo las esto no le ojo que no le vengan perros perros tomen perros tomen perros tomen tomen quieren invadir quieren invadir sinceramente invadan nos invaden sinceramente pero ahora tenemos nuestras torretas se ve que yo puse esto pero no funciona la torreta sigo a favor poner vamos a darle esta última si no no estaría funcionando la torreta ahí estamos faltaría un desgraciado vení nomás vení ahí está que hay más que donde? a ver el otro lado seguro y acá esta no no andaría por el simple hecho que está como tapada no? ahí está ahí está muy vigente esta andaría lo taparíamos así y ahí como para camuflar un poco lo que van a hacer vamos a camuflar un poquito esto se ve que si ponemos un bloque acá no de de cosas no van a dar un poco de está bien está bien vamos entendiendo un poquito está perfecto entonces esto y el pajarito ese ahí están como locos los pajaritos ponemos esto por acá esto así bien bastante bien diría yo bastante bien gente entonces esto sería un camuflaje ahí no a ver son los jugadores jugadores y cosas a ver si estaría bien ahí sí perfecto entonces y esto sería un camuflaje de última así o sea que no bien no va a quedar sinceramente pero bueno y esto siempre me equivoco acá gente hostiles y jugadores hostiles y jugadores ahí estamos ahí estamos gente y así que ahí sería camuflaje no pero igual esto queda mal así gente queda mal, queda mal, queda mal queda mal pero bueno vamos a necesitar bastante bastante torretas por si decirlo así porque nos están invadiendo a cada rato a ver entonces esto no va a andar así le sacamos ahí y le sacamos este así perfecto le sacamos acá vamos a poner nuevas torretas y para el próximo capítulo lo que vamos a hacer es hacer las torretas o sea lo voy a hacer atrás de cámaras y lo vamos a poner en cámaras obviamente porque hay mucho hierro para gastar si lo puedo hacer y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer esto vamos a hacer una estructura así como para la torreta para que quede lindo y esto también vamos a ver y hacemos ahí hacemos así y vamos a darle espacio a la torreta como para que dispare y acá hacemos un hueco hacemos así ahí estamos y ahí estamos tortuguitas tortugores también la de tarea bueno va a ser eso después del próximo capítulo ya van a estar con todas las torretas incluida acá lo que sí estaría bueno hacer más por ejemplo más que está sacando para una casa vamos a poner vamos a poner otra torreta por acá vamos a hacer otra torreta por acá también y vamos a poner otra torreta más por acá perfecto y acá faltaría un poquito ¿no? un poquito más de torreta vamos a poner una torreta por acá otra por acá y acá los costaditos también ojo y lo que estaría bueno romper acá por ejemplo o sea si la ponemos abajo la torreta ah no acá estaría bueno poner vaya electrificada digamos que te quedes pegado del electrocute digamos estaría bueno estaría estaría bueno y poner más cámaras también así que tortuguitas tortugores capítulo anterior me olvidé de ponerlo lo que quiero hacer el ehh pusimos la mesa encantada y me me salió en la mesa encantada nada que de mesa crafteo mesa que me encantada etcétera según desatres todos eh si lo sé lo sé pero bueno mesa de encantamiento hicimos no era para para arriba eh no voy a mostrar la mesa de encantamiento pero porque ya 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 está abajo de la mesa de encantamiento ya dijimos que vamos a hacer eh me olvido donde está el donde estará lo que guardé me estoy complicando la vida me estoy bueno ahí está vamos 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 y me olvidé creo que lo que estoy buscando está abajo creo que está acá no acá sí obsidiana perfecto y esto obsidiana llorosa no sé qué será sinceramente eh nos queda muy poca hoja de de que de que caoba hoja de caoba sinceramente pero bueno vamos a crear el portal al ender al ender el portal al nether perdón perdón entonces acá sería no y acá sería pasa que estaría tocando el vidrio acá sinceramente pero como mucho lo sacamos 1 2 3 esto lo sacamos creo que es treno creo claro creo que sería así creo que lo estamos haciendo bien creo quiero creyó ahí estaría y vamos a poner un poco de cómo se llama esto de decoración más que nada por ponerle sí bueno esto va perfecto para que quede lindo no sé por qué siempre se genera una tierra la verdad no sé y ahí está sería un de tal así perfecto y ahora necesitamos tenemos mesa crafteo vamos a poner al tema de que creo que es así no 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 era creo que era con un carbón y un hierro carbón y hierro a ver un carbón con hierro vamos vamos a buscar un carboncito y acá lo podemos plantear carbón hierro creo que es así el encendedor creo quiero creer yo que es así el encendedor el mechero a ver no más de después de tantos años me olvidó como hacer un mechero perfecto sí no creo que pedernal ojo a ver porque está bien el crafteo ahí nada más que con pedernal sí con pedernal perfecto hacemos así así obtenemos un mechero obtenemos fuego ahí y vamos a encender la puerta al nether ahí está la puerta al nether que no vamos a poder entrar les aclaro tortuguitas tortugores tenemos captura ahí tenemos miniatura tenemos título ya tenemos la puerta al nether ahí está ahí está me gustó cuando me gustó me gustó gente como que y acá estaría bueno poner y somos digamos los primeros integrantes de esta serie en tener puertas al nether en tener bastantes cositas en la casa con seguridad etcétera estamos bastante avanzadito parecimos rusos invadiendo ucrania o parecimos estadounidenses digamos en los estados unidos que se cree en lo que lo más importante a eso y yo soy de estado unido invado porque son porque yo quiero y yo puedo pero no puede invadir y así así como que se los anunciar así son así que bueno tenemos prácticamente de todo vamos a hacer estar en cámaras a ver cuántos hay cuando tenemos 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 de el viernes cuando tenemos esto perfecto tenemos esto que tenemos base una torreta bien tengo base una torreta perfecto una torreta una torreta una torreta ok no sé ni en dónde puse el hierro sinceramente pero lo que estaría bueno hacer ir obviamente tenía pensado ir a a como se llama esto se acuerdan que no podíamos el arquitecto murió por haber 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 lo saludé a arquitecto pero ni 5 de luego la paso de mi culo pasó pasó de nosotros como que nos saluda la gente hoy en día pero bueno que no ponga el pánico a ver hacemos uy bueno no vamos a guardar esto en la mesa crafteo que tenemos acá para guardar y ponemos ahí y ahí listo ya está y nos vamos donde nos vamos nos vamos para vamos a guardar esto y vamos a tratar de entrar a la unión esa que no podíamos anteriormente no sé si se acuerdan que no no podíamos ha sido víctima de de que ahora no se quiera bueno por no saludar eso le pasa a la gente maleducada está ha llegado así tac 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 y lo que hacemos es vamos 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 a ir a la gran desaventura vamos a ir para acá hacemos así tac estas puertas con otra señas como que ya me están como cansando un poquito me están cansando me están cansando gente entonces nos vamos para la casa del feo que que sería eso bueno uy mira va y tenemos acá hacemos para arriba acuérdense que acá está la salida creo que era por acá en la salida si nos vamos nos vamos nos vamos para arriba que algún día vamos a salir acá sinceramente ahí está veo la luz hermano veo la luz hermano ahí está y nos vamos que acá hay una estructura que ven el minimapa hay una como una estructura grande nos vamos para allá que en los anteriores capítulos no mataban pero ahora tenemos diamante y tenemos hierro así que pasamos del capítulo anterior el capítulo 30 pasamos del hierro al diamante obviamente después nos toca ver la negrita el negro etcétera bastantes cositas pero de a poquito vamos avanzando en la serie y tenemos que tratar de cómo se llama esto tratar de ah no sé cómo se llama esto de enamorar a la chica que tenemos en casa que está buscando los cielos ahí está vení perro vení perro vení vení vamos 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 a ver si podemos o no podremos, podremos tenemos como por si decirlo así comida infinita no en finita sino que comemos automáticamente Y acá esto ya lo agarramos No sé si se acuerdan Tenemos un hueso pero tenemos bastante Vamos para arriba Y acá hay bastante gente Ay casi morimos Ay casi morimos Ojo con una caída así que casi Casi nos bajan gente Casi nos bajan Vamos a analizar Si no podemos Hay bastante arriba Ojo gente que arriba Hay bastante Yo estoy por hacer un pa arriba Si tenemos Tenemos material para ir pa arriba Vamos al lado de afuera Vamos a entrar por el lado de afuera Tenemos que ser astutos Inteligente tenemos que ser A ver Si ya lo vi No te lo puedo creer De donde salieron 40 millones Ha enviado Casa recompensa Atrás de ti Ok Está perfecto Sinceramente no paran de invadirnos No sé que será Si nos pasa a nosotros De invadirnos y todo eso Pero me está tocando mucho Los huevos Sinceramente Que nos invadan así No podemos ni ir a cagar Ni ir al baño A cagar sinceramente Que nos invaden eso Ya está mirada Está imponiendo más la contraseña Ahí está Perfecto Entonces no podemos ni ir al baño A cagar Sincero literal Va a quedar Que ya nos invaden esos cosos ¿Estamos bien en la dungeon? Sí Bastante Hasta que nos vinieron a invadir A cada dos por tres No invaden Acá también Decía acá Esa famosa Está la torreta Pero da mucho que desear Si te van a estar invadiendo Así de la nada Entonces da mucho que desearlo No sé que será eso Si ustedes en los comentarios Me pueden explicar Por qué cornos Me invaden a cada rato Está bien que me invada Me invada Son a dos Cuatro veces Diebes Así que me quiere invadir Pero ya 40 millones de veces De en serio ¿En serio? O sea Invadirme un par de veces Pero no 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 A cada Cada segundo Cada vez que hago algo Invasión Invasión El torte No Invasión Cada vez que el torte Hacia la invasión Nos vamos de vuelta Ustedes dirán Es masoquista No soy masoquista Nada Que tenemos Oro Acá tenemos Ok Tenemos esto Me cansé De que no invadan Gente Como que La invasión Que tenemos acá Ah importante Creo que Hasta eso Lo dejamos nosotros Bueno Esto no es importante No es importante Y arriba Habrá algo Importante Gente Tenemos que Nada más Animarnos Vamos a ir Para arriba Obviamente Acá no va a haber Nada Obviamente Acá tampoco Vamos a tratar De ir Para arriba Esa invasión Es como que Nos sacó Como 10 De nivel A ver si alguien Nos puede devolver Los niveles Perdidos No te lo puedo creer Un esqueleto Ok Se nos termino Creo que La comida Me antendijo Este No te lo puedo creer Eh Sin poquito Hasta no vernos Muertos Nos va Nos va a matar Vamos Vamos Vení Vení Ah Pensé que Se nos rompió Algo De la armadura Pero por el momento Nada Tenemos que comer Tenemos que comer No tenemos Ni comida Por el momento Vamos a ver Cuando tengamos Comida Cuando tengamos Dos corazones Vamos a Hacerla bien Sinceramente Vamos a Hacerla bien Eh Vamos a Volver Al tele Porque me olvidé En donde estaba El tele Por Y eso que era Ay 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 Tenemos que matar Eso Ay 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 Corre 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 Gente vieron lo que era eso Bueno Eso era un jefe Lo tenemos que matar Para que no se sigan Eh Como Como se puede explicar Como teletransportando ¿No? Por algo Por si decirlo así Me olvidé Donde estaba El El Teleport Mirá acá tenemos Más Somos masoquistas Tenemos Sinceramente ¿Dónde está el Teleport? El Teleport El Teleport Yo no sé Por qué no le puse Una indicación Al Yo me da Ahora Ahora si Me dan ganas De morirme Venir de vuelta Conocer Donde está el Teleport Bueno Acá habíamos muerto No podemos estar Veinte millones de horas Buscando el Teleport Entonces Vamos a morir No vamos Ya sé que esto es una locura Vamos a perder experiencia Pero no sé Donde está el Teleport Chico Vamos a buscar un Bicho Y vamos A propósito Vamos a morir Vení pegame Mátame Mátame Tiene poca vida Tiene poca vida Gente A ese si o si A ese si o si hay que matarlo Vamos 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 Perfecto Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Para acá Y lo que vamos A hacer Es Poner una Indicación En donde Está el Teleport Porque si no Vamos a estar Vamos a poner Acá Y ponemos La J Seguir Y vamos A poner La indicación Donde está Nuevo Que se yo Casa del Entonces Porque le puse Este nombre Guardar Ahí está Acá está Esta Es La Donde tenemos Que cosa Obviamente Yo me pregunto Ah por acá Está bien Ahí estamos Dale Que tenemos 50 segundos Para No Si Para allá Vamos 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 Espero Espero que la música De Minecraft No tenga Sinceramente Siempre me pincho Que tenga Copyright Me gustaría Que tenga Copyright Quiero que traigas Algo para nosotros Diamante, oro Hierro Hierro Ahí Al costadito Al costadito Ya se nos Ahí está Bueno Ahora Estaría bueno Bueno Tenemos algo Un poco Comida Estaría bueno Matar A este Vení Tortuguitas 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 Vamos Vamos Por Comidas Ya matamos Al jefe Bueno Matamos Falta otro más Faltaría otro más Ojo Que falta otro más Pero bueno Ahí vamos Dominando Los Los locos Estos Vamos Vamos Ir dominando El lugar Ahí estamos Ah Estaría bueno Esa planta En casa ¿No? Nos siguen Nos siguen Los locos Nos siguen Nos siguen Son como 40 Entonces No se No se Donde está La entrada ¿Dónde está La entrada? Vení Vení Para acá ¿Cómo? 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 Si viene Alguien De atrás Nos mata De una No tenemos Ni comida Tengo una idea Alguien Alguien nos mata Para planta No Si nos pausó El juego Si nos pausó Gente Ok Está perfecto Nos están dando Conte Todo Cualquier Nos matan De una Sinceramente Ya la puerta Con contraseña Me está Me está Jodiendo Bastante Vamos Primero Antes De ir A propósito Vamos a buscar comida Por el simple hecho Que No vamos a buscar comida Comida No tenemos comida Muy buena Es muy buena Esa No hay comida Bueno Tenemos que hacer comida Sinceramente Y estamos Ya casi Al borde De la victoria En las dungeon Faltaría un poquito Más Como por comida Por ejemplo Vamos a Vamos a Lo siguiente Vamos por acá A ver si bajas Hermano Ahí está Ahí está Me parecía Ahí está Y así va quedando La sala de pociones Que no lo mostré Ahí Y Y ahí Vamos por acá Tiene mucha seguridad Esto Ojo Que tiene mucha seguridad Ahí estamos Vamos 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 Tan cerca Están por acá Vení Perro Vení Ah Vení 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 Son muchos Son muchos No pasa nada Vení 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 No 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 Corran Ahora No Corran Se fueron Ya Desaparecieron Todos Perros Perros Ahí está Más Bueno Tenemos Vamos A Obtener comida Vamos a crear Vamos a criar Más Vacas Entonces Pollos Etcétera Y todo eso Porque no tenemos Mucho Ahí está Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Perfecto Y ponemos Vamos acá A la mansión Te crucé Está perfecto Esto Igual Por acá Y acá hay que crear Un poquito más Tenemos Semilla Para los patos De última Bastante 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 comida Necesitamos Así que esto va A tardar Un troco Voy a darle Atrás de cámara Tortuguitas Tortuguitas Lo que vamos a hacer Les voy a dar Más de comer Voy a sacar Cualquier cantidad De comida Etcétera Y ustedes vieron Cómo aguantamos Pero bueno Como tres Invasiones Que toque el otro Ta 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 Así que bueno Así que torpe Y las tortuguitas Voy a dejar Este gran capítulo Por acá Para la próxima Ya vamos a tener Bastante comida Bastante comida Para ir a la Vamos a hacer Doble dulce Vamos a ver Que es lo que agarramos Y nada Para más adelante Tenemos que agarrar Bastante diamante Un 64 de esta Sinceramente Para Ganarnos Ganarnos La segunda misión Ganamos la primera Y tenemos que ganar La segunda misión Así que Tortuguitas Tortugones Ustedes son las tortuguitas Los tortugores Yo soy el Tortuguito Nos vemos Para el próximo capítulo De más Planeta Graptopean Chao Besa